La de ayer comenzó cuando un periódico de circulación local, el periódico Intolerancia, que dirige Enrique Núñez, publicó un artículo de cuatro páginas en el que hace referencia a un enriquecimiento ilícito de José Juan Espinosa, quien fuera presidente municipal de San Pedro Cholula y hoy diputado del Congreso del Estado de Puebla. La intolerancia hace referencia a cómo José Juan Espinosa, su esposa, la senadora Nancy de la Sierra, hacen uso de sus hijos para poner inmuebles a nombre de los niños, etcétera, etcétera, y habla de una fortuna de 150 millones de pesos. Eso enciende la jornada el día de ayer y luego se llega a la sesión donde finalmente enrevancha ello, aparte de que José Juan les respondió a las acusaciones y se les responde a los diputados de la bancada panista, de la bancada por Puebla al frente. Además de eso, pues dice, y ahora va este tema, esta votación para abrir las cuentas de Moreno Valle. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta historia? Lo que estamos viendo es una de revanchas políticas de unos contra otros, de otros contra unos, y yo no sé que así finalmente lo que vamos a ver, lo que vamos a percibir en Puebla en los próximos meses o años sea un tema de desarrollo, de ir para adelante, o nos vamos a seguir quedando estancados en esta confrontación, en este revanchismo de índole político, ¿no? A mí lo que me preocupa, Juan Carlos, es que estos revanchismos, pues de repente tienen sus bases, ¿no? Esta no sería la primera vez que un periódico, recordarás, El Universal también lanzó ahí algunas acusaciones, hizo una investigación y le encontró muchas propiedades a José Juan Espinosa y a su esposa, la senadora, ahorita senadora Nancy de la Sierra. En su momento también había muchas observaciones que se hacían por parte de la Autoridad Superior de la Federación a las cuentas públicas de Moreno Valle. O sea, se están peleando, pero nosotros pues hay que ver. Quede fondo, claro, efectivamente. Nos preocupa porque dinero de ellos no es, eso me queda claro. Es de ustedes, tuyo y mío, Juan Carlos. Nuestros impuestitos, sí. Siete de la mañana con quince minutos, vemos la historia y seguimos informando. El diputado José Juan Espinosa Torres respondió desde la tribuna a las acusaciones que se publicaron en un diario de difusión local, en donde es señalado de enriquecimiento ilícito. Por eso sus periódicas, por eso repito y lo digo fuerte, no somos perros. ¿Saben para lo único que funciona este? Para domar a las mascotas. Nosotros no somos sus perros. Más tarde, convocó a una rueda de prensa para responder puntualmente a las acusaciones publicadas en su contra. El primer señalamiento asegura que el diputado posee una fortuna en propiedades que suman 152 millones de pesos, que no pudo edificar con un sueldo de 40 mil pesos mensuales como alcalde de San Pedro Cholula. Es simplemente un refrito, es exactamente la misma información que publicaron durante la campaña, con la diferencia que hoy en cuatro meses ya le aumentan el valor, no sé de dónde saquen sus cifras, pero es muy claro que el hecho de estar abriendo las cuentas públicas de Moreno Valle, el hecho de que legalmente se tengan que volver a revisar los dictámenes que presentó la Auditoría Superior del Estado, que a todas luces demuestran inconsistencias, va a generar en los próximos días y semanas una serie de acciones. El diario señala que utilizó a sus hijos de prestanombres para ocultar la compra de un predio de 22 mil 613 metros cuadrados en Atlixco, con un valor comercial de más de 46 millones de pesos. Los bienes inmuebles que son ahora propiedad de mis hijos porque se los doné. Es muy claro que la información es falsa, está totalmente descontextualizada. La publicación destaca que el diputado del PT y su esposa, la senadora Nancy de la Sierra, reportaron en su 3 de 3 que sus ingresos en los últimos años fueron de 31.2 millones de pesos. Sin embargo, los gastos cuantificados entre tarjetas de crédito, vehículos e inmuebles ascienden a más de 86 millones de pesos. Siguen falseando datos, fechas y es simplemente una campaña negra. Si hay alguien que puede hablar de honestidad y transparencia es tu servidor. Te invito a revisar mis declaraciones 3 de 3 y te vas a dar cuenta cómo esos predios, desde mi primera declaración, están reportados, adquiridos muchos años antes de ser preservados. El diario también señala que la prosperidad de bienes del diputado se extiende a su padre, José Juan Espinosa Tecuatl, quien construyó una plaza comercial en menos de un año en San Pedro Cholula y luego la cedió a una sociedad donde José Juan Espinosa es el mayoritario. Además, en esta misma zona, siendo alcalde José Juan anunció la construcción del centro de convenciones, con lo cual aumentaría la plusvalía del lugar. El patrimonio que tengo viene desde muchos años antes de ser presidente municipal, ya explicado una y otra vez cómo la familia Espinosa y la familia Torres, como muchas familias poblanas, venimos de generaciones y generaciones de mucho trabajo. Mi padre ya presentó denuncias desde la campaña anterior, cuando... No, no, eso lo va a definir mi abogado. Con información de Keila Funes, Imagen Noticias Puebla.